Bueno, vamos a cambiar de tema. En el sector de las salinas de la comuna de Santo Domingo quedó instalado uno de los equipos generadores de yoduro de plata destinado a provocar lluvias artificiales en esa zona, cuya implementación es financiada por el gobierno regional, empresas privadas y municipios. Si se trata de que haya más lluvia por la sequedad que tenemos, además yo vivo aquí alrededor, está la laguna seca, que es tan linda cuando está con agua y imagínese cuántos años la hemos visto seca, entonces es muy importante. Ella es Lucía Úbeda, una de las beneficiarias del PRODESAL de Santo Domingo, opinando respecto de los beneficios que le traerá la implementación del proyecto Estimulación de Precipitaciones que impulsa el Ministerio de Agricultura en la quinta región. Son 27 equipos que están siendo distribuidos en las provincias de Petorca, Los Andes, San Antonio y Valparaíso y son parte de un programa que financia el gobierno regional, empresas privadas y municipios de la región, entre otros. El Ceremi de Agricultura de la quinta región, Francisco Venecián, destacó la implementación de dicho programa. Acá estamos hablando en un sector más bien costero, que tiende, producto de los vientos, los vientos sur-oriente, a mejorar un poco la cantidad de agua que va a caer en este valle, por consiguiente afecta también la recuperación de las napas subterráneas, afectando también, aquí estamos hablando del orden de 160 pequeños agricultores, agricultores PRODESAL. Nosotros lo que queremos es influenciar en las partes donde el agua pueda infiltrar y no se pierda a través de ríos en el mar. Las autoridades locales también destacaron la implementación de este programa destinado a incrementar la cantidad de agua caída en un 10 a un 15%. Acá hay una cantidad importante de pequeños agricultores que se van a ver beneficiados por esta máquina que efectivamente es una sembradora de nubes, que nos va a permitir con buenas experiencias que ya se han replicado en la sexta región y que en esta oportunidad podamos seguir implementándolo acá en la región y en particular en nuestra provincia de San Antonio. Como municipio la verdad es que es un avance tremendamente importante este tipo de tecnología que es un instrumento necesario digamos para aumentar las lluvias digamos de la zona y señalaban que era alrededor de 200 kilómetros cuadrados por lo tanto eso nos genera digamos que muchos productores y agrícolas de la zona puedan hacerse beneficiar. El operador del equipamiento es Juan Carlos Orellana quien nos dio a conocer su opinión respecto a la forma en que funcionará para la generación de lluvia artificial. Es muy buena para todos los agricultores, también como para los agricultores, también como para lo que es turismo porque supuestamente está instalada también como tanto para los agricultores como para que se llenen las lagunas y lleguen aves también. El proceso consiste en producir precipitaciones de forma artificial e intervenir el ciclo hidrológico y en la mecánica de formación de la misma aumentando la cantidad de núcleos de congelamiento al interior de la nubosidad. En este proceso el elemento que mejora sus resultados prácticos ha demostrado es el yoduro de plata cuya conformación molecular es similar a la del agua aportando núcleos extras de congelamiento el que se inyecta.